hola hola bienvenido un nuevo vídeo más esta ocasión traigo esta hermosa flor miren de tres colores color blanco color azul marino y color rosado oscura miren para eso ya tengo aquí las materiales esta es la parte de frente esta es parte de atrás mire y también tiene un cristal miren también ojalá que le gusta y puedan realizar miren continuamos ya que tenemos las materiales que vamos a usar color blanco o color azul marino o color rosado y también tenemos el cristal el cristal es pequeñito miren y también ya tenemos a hoja para allá pasamos en nylon también tenemos tijera y alicate para ayudarlos miren bueno ya vamos a empezar miren y ya tengo un poco de blanco aquí miren ya tengo un poco de blanco aquí vamos a hablar poquito hacia este lado y ya tengo pasado aquí son 12 mostacillas miren 3 4 3 6 9 9 y 12 bueno aquí vamos a amarrar no vamos a pasar doble sino es que tenemos que trabajar en el 12 mostacilla entonces vamos va a dificultar solamente que tal vez que tengamos un hilo más delgadito en esta ocasión no tengo un hilo más delgadito sino es que es medio grueso entonces por eso no vamos a pasar dos veces mira vamos a a amarrar bien haciendo circulitos miren ya hizo un circulito pero vamos a hacer tres veces amarre digamos vamos a amarrar miren si no nos va a soltar y o si no después no vamos a poder a como como digamos como va a quedar flojo no vamos a poder a realizar una hermosa para el centro digamos para el centro va a quedar medio flojita entonces no vamos a poder vamos a ayudar con esto listo entonces aquí voy a cortar un poquito listo miren así nos va a quedar bueno ya tenemos así un circulito miren ya tenemos así un circulito entonces en este parte en uno pasamos hacia este lado va a quedar medio durita así porque porque amarramos hacemos nudo bien fuerte miren ustedes van a ver porque hice un amarre poquito fuerte digamos miren así nos quedó ahora vamos a pasar tres tres mostacilla y vamos a dejar una en la siguiente pasamos miren listo vamos a pasar una en la siguiente vamos a pasar vamos a dejar una en la siguiente pasamos así sucesivamente vamos a ir hasta llegar en esta parte miren en esta tiene que salir seis pétalitos entonces vamos a continuar hasta llegar aquí miren ya tenemos hacia esta parte ahora vamos a pasar miren vamos a hacer como otro piquito más pero ya en esta miren por eso voy a pasar esta y la siguiente también son dos si ustedes pueden pasar los dos está bien pero si ustedes pueden pasar uno por uno también si se puede miren yo le voy a pasar dos una y dos ok y así no puedo pasar ustedes ya saben pueden conseguir este alicate y ayudar con eso entonces este flor pueden usar para varias formas pueden hacer como una moñito y pueden hacer también para una un imperdible o no sé para cualquier cosa miren así nos queda ahora en este primero vamos a poner tres mostacillas blancas igual miren otra vez vamos a hacer en el primero y si pusimos tres así mismo vamos a hacer igual solamente que como dice tras la como dice tras como decirlo no miren pero ya aquí va a ser como está aquí ahora va a ser aquí un piquito bueno así nos va a quedar miren la primera o piquito y ahora el segundo piquito miren no sé a cada a ustedes no sé si le ha costado rato lo que ustedes graban si se a veces se hace no doble el hilo a veces también no puedes agarrar rápido las mostacillas bueno así me pasa a mí miren así nos va a quedar miren así nos va a quedar miren vamos a darle igual vamos a salir aquí y seguimos continuando y aquí ya estamos miren aquí es último pétal ahora aquí tenemos que pasarlo miren pasamos ayuda con este alicate y listo pasamos miren así nos queda vamos a agitar un poquito miren ahora pasamos hacia arriba miren en este en este pasamos hacia arriba la siguiente también pasamos en este pequito el primer pequito vamos a pasar y atrás hacia adelante miren ahora vamos a sujetar miren ahí queda floja miren algunos quedan flojas algunos quedan miren está mal puesta entonces así nos quedó miren ahora en este cada este pequito vamos a ir pasando mira por ejemplo en el primer pequito voy a pasar una vamos a pasar en la siguiente pasamos una y pasamos miren así toda la vuelta vamos a hacer así porque son seis pequitos entonces tiene que ser como seis mismo no miren aquí ya nos quedó ya nos quedó mal ya ya nos miren ya le hizo un nudo entonces eso tuve que abrirlos siempre siempre le pasa eso a veces cuando uno está grabando y siempre se hace nudo a veces cualquier cosa me ha pasado a mí no sé a ustedes también entonces miren ya estamos a a finalizar este nudo miren ahora sí vamos a pasar una sola dos una y dos vamos a pasar para poder sujetar bien miren entonces miren ahora vamos a seguir así entonces voy a donde tengo cristal entonces aquí tengo cristal miren voy a poner oh se me cayó voy a poner cristal miren voy a poner cristal así y voy a sujetar hacia este lado miren ahora sí así nos quedan miren amiguitos miren así nos quedan bien sujetado por esa parte de abajo tenemos que sujetar bien para que podamos realizar un hermoso miren así nos queda el cristal si ustedes cualquier cristal que tengan si ustedes puedan realizar entonces miren pueden realizar de esta manera ahora si podemos pasar vamos a pasar otra más entonces miren este más vamos a pasar este más vamos a pasar se me hizo un nudo ya miren así nos queda ahora sí aquí bajamos hacia abajo en este muestra miren como dejo miren en este bajamos hacia abajo miren y ahora subimos en este siguiente pero igual vamos a sujetar para que no vaya a abrir y saque que salga el cristal no miren hacia arriba ahora sí vamos a poner tres tres mostacillas miren miren aquí está saliendo pasen mal tenía que pasar en este perdón aquí tenía que pasar yo le pasé en esta parte pero vamos a regresar otra vez listo ya le regresé miren esta parte yo tenía que bajar en esta bajamos miren bajamos aquí en esta vamos a subir miren vamos a sujetar bien y jalamos queda de esta manera miren aquí ahora sí ya ponemos tres tres miren en esta bajamos hacia abajo miren pero ya pasemos tres miren y así nos queda otro poquito más si ven y ahora aquí volvemos a ver hacia arriba uy volvemos a ver hacia arriba miren y pasamos en la siguiente hacia abajo ojalá ojalá que puedan realizar ustedes también cuando ustedes tienen así los cristales entonces si puede realizar también aquí subimos hacia arriba y así nos está quedando miren entonces seguimos hacia abajo y hacia abajo y vamos miren miren vamos a sacar dos más entonces regresamos miren y ya falta último miren aquí falta último ahora vamos a bajar hacia abajo miren hacia abajo baja perdón hacia abajo bajamos en este miren listo y ahora una vez bajamos vamos a pasar en esto en esto en el otra miren en esa estrella vamos a salir en esto mira en esta estrella en este pétalo que hicimos primera vez entonces ahí vamos a pasar mira yo ya pasé una ahora vamos a pasar la otra miren una vez pasamos miren como nos quedó si ven como nos quedó de hermoso y ya terminamos trabajar en esta parte miren ya terminamos trabajar en esta parte ahora vamos a trabajar ella en esta parte pero ya no con color blanco vamos a cambiar de color vamos a recoger esto ok ya recogemos y ahora vamos a poner donde estoy ok ya poseemos color lo vas a hacer no por favor ok miren y ya vamos a trabajar ahora si trabajamos con color azul marino con 5 mostacilas miren pasamos cada piquito pasamos en cada piquito miren vamos vamos a continuar hasta llegar miren ya llegamos en este en este el principio el principio que empezamos ahora pasamos en el blanco miren pasamos bueno yo le pasé dos pasamos hacia de atrás hacia adelante miren miren y hacia dos más pasamos total pasaríamos tres pasamos dos más miren y ahora pasamos siete mostacilas tres seis siete entonces miren ahora cada en este piquito sería ahora vamos a pasar dos dos azul marino y en la siguiente pasamos miren nos va a quedar de esta forma uno dos tres cuatro cinco seis siete tres seis siete miren la siguiente piquito así vamos a continuar hasta llegar aquí listo miren y ya estamos en esta parte miren ya estamos saliendo en esta parte digamos y miren ya estamos al último pétalo miren aquí vamos a pasar a en este miren vamos a pasar en este pasamos tres miren pasamos tres miren así nos queda miren ahora vamos a pasar cinco vamos a pasar cinco miren vamos a pasar tres vamos a saltar tres una dos tres en en este miren miren seis pero yo le había puesto aquí entonces disculpe aquí yo le he puesto más de muestra sigla miren tres seis siete ocho pero si ustedes le pasan así solamente pasen dos miren listo así porque a veces nos equivocamos entonces para le va a costar abrir otra vez no queremos abrir entonces de esa forma se puede vamos a saltar una y dos aquí miren aquí en la otra imagino que si te va a dar miren igual me equivoqué aquí me pase seis entonces regresaré dejaré uno cinco saltamos dos en el siguiente mira ahora sí miren igual vamos a pasar ahora vamos a ver si le da para no estar saltando para no estar poniendo demás miren miren aquí miren si se dan cuenta una dos tres cuatro cinco seis siete entonces aquí se ha puesto completito miren vamos a saltar tres una dos tres aquí miren vamos a saltar una en la siguiente miren miren vamos a saltar tres y la siguiente pasamos miren ya está así nos queda va a quedar toda esta vuelta miren aquí se quedó pero bueno cuando pasan ustedes así mejor tienen que pasarlo porque antes de abrir toda esta vuelta vuelta a regresar no entonces para eso a veces un error no tenemos que regresar todo miren así nos va a quedar a toda esta vuelta vamos a llegar aquí vamos a continuar hace rato y ya continuamos miren ya estamos en este pétalo ya vamos miren voy a dar la vuelta y voy a dar de esta forma miren miren para que ustedes puedan visualizar bien vamos a pasar en este vamos a pasar en este no puedo pasar miren dos pasamos pero si ustedes quieren pasar uno por uno también si se puede pero yo le paso así miren doy la vuelta igual tenemos que salir en este piquito miren ahí ahora sí miren así nos queda ahora vamos a trabajar con esta rosada pálida miren vamos a agarrar cinco igual voy a poner poquito esta parte para que puedan visualizar bien son cinco y pasamos cada este piquito pasamos cinco cada en este piquito miren miren vamos 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 a hacer toda esta vuelta miren ya ya hemos ya hemos dado la vuelta miren ahora ya estamos en este último pétalo digamos miren ahora vamos a pasar igual ahora sí vamos a pasar una azul marina dos rosadas miren miren así así nos quedó ahora sí ahora vamos a volver a poner cinco mostacillas rosadas miren una una rosada y una azul marino no tengo aquí no tengo esta parte bonita miren vamos a pasar en esta vamos a saltar esa esa de otro lado una esta de otro lado una en la siguiente pasamos hacia arriba miren y pasamos tres cinco y saltamos una y la siguiente pasamos pasamos una una rosada una rosada pálida y una negra y saltamos dos cada pétalo una una entonces en la siguiente pasamos pasamos cinco cinco mostacillas miren y en la siguiente pasamos hacia abajo miren así nos queda miren igual misma manera vamos a continuar toda esta vuelta hasta llegar en esta miren ya vamos a continuar toda esta vuelta a donde iniciamos vamos a a llegar en este en este último pétalo digamos ya entonces vamos a continuar miren ya estamos en este último pétalo ya miren ahora vamos a continuar miren yo siempre doy la vuelta así para que puedan observar miren ahora vamos a pasar en esta hacia arriba miren bueno bueno ustedes pueden pasar así como yo estoy pasando miren pero también si puede pasar uno por uno miren así nos queda miren yo le pasé hasta de más miren ahora tengo que regresar hacia abajo hacia de regreso digamos miren así nos debe quedar y ahora vamos a pasar igual cinco estamos trabajando cada piquito en cinco en cinco miren miren cuando yo le voy a enseñar esta forma va a quedar muy 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 arrugado el flor que digamos muy arrugadito va a quedar vamos pasar miren yo pasé tres y en esta negra esta negrita negrita azul marina que tenemos miren pasamos de atrás hacia adelante miren entonces aquí en esta línea vamos a trabajar solo con tres cinco tres cinco tres cinco vamos a trabajar de esa forma miren miren a trabajar tres cinco tres cinco y así nos vamos a trabajar miren ustedes si quieren hacer rápido bueno cuando cuando si se puede si se puede hacer rápido miren ojalá una sola pero a veces cuesta miren así nos va a quedar y este ya viene mal como que mal formadito digamos miren así nos va a quedar miren cada pétalo van a saltar una en la siguiente van a saltar una en la siguiente así nos vamos trabajando cada pétalo cada pétalo van a saltar un mostacilla miren aquí vamos a saltar una en la siguiente pasamos miren pase hacia abajo miren en esta en esta miren saltamos una saltamos una pero esta es la como se llama pasamos entonces en esta azul marino pasamos ya nos queda diferente miren miren ya nos queda diferente así mismo va a quedar así como esta va a quedar hasta miren toda esta vuelta vamos a realizar hasta llegar en este primer pétalo lo que hicimos así vamos a llegar miren no se preocupe todo esto así va a quedar vamos continuando entonces miren así ha quedado miren así van a quedar este es parte de atrás parte de adelante igual nos queda así miren pero ustedes saben que yo doy la vuelta para enseñar cómo se va a quedar miren ahora ya tengo tres ya está llegamos el primer pétalo que hicimos entonces de aquí vamos a pasar hacia arriba miren vamos a pasar una sola tres miren miren así nos queda mira todo desformado todo todo medio rarito nos quedó miren entonces va a quedar a ustedes también pero ahora ahora vamos a a realizar vamos a continuar perdón vamos a continuar miren vamos a continuar de esta forma miren puse cuatro cinco miren vamos a saltar una y la siguiente pasamos este es último ya estamos terminando pasamos tres miren en este van a saltar mira este si queda un poquito este es tres mira una dos tres van a saltar una en la siguiente van a van a pasar mira en el otro igual miren así nos va a quedar en el medio ya no vamos a poner nada porque vamos a saltar así igual vamos a saltar una en la siguiente pasamos miren en el otro pétalo para saltar un otro pétalo tenemos que hacer de esa forma miren son cinco miren son cinco pasamos hacia abajo pasamos hacia abajo miren vamos a estamos en otro pétalo en este pétalo hacia otra pétalo vamos solo pasarnos miren en cada tres saltamos una en la siguiente pasamos y también queda la siguiente también miren así nos vamos a hacer estamos vamos a pasar tres en la siguiente pasamos miren hacia arriba miren vamos a pasar 5 vamos a pasar 5 porque tengo 5 y pasamos mira hacia abajo miren y igual mismo proceso vamos a hacer en toda la todos los pétalos miren así vamos a continuar todo el pétalo va a quedar así hasta llegar el primer pétalo que hicimos entonces vamos a dar la vuelta todo este pétalo miren ya va formando pétalo miren entonces vamos a seguir continuando hasta llegar otro pétalo miren miren ya estamos en este último pétalo así nos quedó miren ahora vamos a pasar en este en este hacia arriba ya tengo tres si pueden pasar también pueden pasar el siguiente miren así nos queda ahora vamos a pasar en este hacia abajo vamos a salir aquí vamos a pasar esta hacia abajo miren ahí tal vez que ojalá que alcance el hilo si alcanzan ahí lo estamos bien 8 vamos vamos hacia abajo miren así bajamos hacia abajo así bajamos hacia abajo vamos a vamos a pasar en este miren miren ya me pinché miren listo de aquí hacia este lado vamos a poner tres yo creo que si alcanza este ahí lo que tengo vamos a pasar tres miren en cada este miren en este vamos a pasar miren vamos pasar tres miren ahora ahora le toca aquí miren miren así así nos va a quedar toda esta vuelta pero tenemos que llegar toda esta vuelta para que quede así listo vamos a seguir continuando hasta llegar hasta este último pétalo digamos ya entonces miren vamos a continuar uno de eso vamos bueno aquí voy a poner cuatro uno de eso pueden poner cuatro pero yo voy miren no es mentira voy a poner cuatro a los tengo puesto cuatro también miren aquí uno de estos imagino que tiene cuatro no no tiene cuatro pero yo le puse uno más entonces vamos a ver no le pasa nada no no tengo cuatro bueno eso yo lo pongo no más pero si ustedes no quieren poner tampoco no no se si puede mire vamos a dar la vuelta toda esta vuelta y llegar en este en este pétalo vamos a continuar miren y ya estoy último que es que pueda pasar mire ya estoy en este último ojalá que pueda pasar mire me está acostando pero aquí se puede pasar tienen que pasar en esto pero vamos a tratar y cuando le pasa mira amiguitos como le pasé mira la punta miren yo único que hago vengo hasta último último o el 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 neilo que está deshilado vengo entonces cuando casi que no hay nada le paso no le enseñé pero lo siento mire así nos quedó mire vamos a seguir continuando mire yo le puse para enseñar mire como le yo le hice mire cuando es cuando ustedes no pueden pasar vengan hacia esta parte mire hasta el último mire hasta más último que puedan y de ahí pueden ojal entonces se van pasar no importa que les salgan pero ya así puede pasar mire aquí ya está como para terminar ya estamos terminando aquí vamos a pasar tres más hacia esta parte mire 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 ya ahora vamos a salir hacia atrás ahí mismo vamos a pasar hacia atrás donde donde estoy aquí sería mire si no pueden eso también pueden pasar a este lado mire así mire ya y ahora aquí ya pueden hacer un amarre mire yo voy a amar voy a hacer un nudito mire para hacer un nudito me va a costar mire y ahora pasamos este pasamos la otra aquí pueden pasar donde sea ustedes donde desean pueden pasarlo vuelven a hacer un amarre ay ya me salió mire es que si ustedes quieren hacer amarre amarre sino también no pero bueno yo tengo otra hoja mire como tengo una hoja solo es para hacer nudo mire aquí voy a hacer un nudo puedo hacer doble nudo aquí ahora vamos a hacer doble nudo mire así nos quedó mire vamos a pasar listo miren como nos quedó mire entonces aquí todo lo que han quedado vamos a cortar poquito más listo mire ahora vamos a quemar aquí ok donde está otro entonces nos queda de esta manera miren miren ojalá que le haya gustado cada uno de ustedes puedan realizar miren primero hicimos el pétalo de adentro después de esta de afuera después de esto miren así nos quedó a cada uno de ustedes también a veces se confunde pone cuatro también no pasa nada no pasa nada miren a veces a veces uno se confunde pues entonces miren miren pero no pasa nada miren ya que tengo dos miren así nos quedaron miren así nos quedó ojalá ojalá que le haya gustado a cada uno de ustedes puedan realizar este hermoso flor para cualquier cosa o si ustedes desean realizar es bonito miren miren gracias por suscribirme en mi canal gracias por ayudarme sigan ayudando para seguir subiendo más y a poco a poco subimos muchísimas gracias hasta próxima hasta otra oportunidad gracias